Un día más, un día más para vencer a la pereza. La pereza es no hacer o posponer algo que debería de hacer. Y debería de hacerlo porque a la larga me va a traer bienestar, felicidad. Es algo para mi propio bien, incluso también para los demás. Y el estarlo procrastinando, posponiéndolo, eso es pereza. O también, cuando en vez de estarlo haciendo, eso que me va a traer ese bienestar, estoy distraído en otro tipo de acciones, por apego, otro tipo de conducta, que no me va a traer resultado que estoy buscando, también es pereza. Nos distraemos, tratamos como de huir de eso y distraernos en otras cosas, mantenernos ocupados en otras cosas que no nos van a llevar a nuestro propósito. Eso es pereza. Como también pereza es el desánimo. Es sentirse incapaz de poder conseguirlo. El de antemano ya darse por vencido sin ni siquiera haberlo intentado. Así que vamos a vencer a la pereza porque no nos va a ayudar al contrario, nos va alejando de ese propósito que buscamos, de ser mejores personas o más sencillo de querer ser feliz, realmente feliz. Entonces necesitamos de lo opuesto a la pereza, que es el esfuerzo. El esfuerzo en este contexto de trabajo espiritual sería deleitarse en crear acciones virtuosas. Ese deleite, esa alegría por la virtud, ese es el esfuerzo gozoso. Y yo creo que la palabra deleitarse es muy importante porque es disfrutar de ello como cualquier otra cosa. Cuando tú disfrutas de algo, lo haces con más ganas y puedes durar mucho tiempo haciéndolo porque disfrutas de ello. Y necesitamos aprender a disfrutar de crear acciones correctas, conductas buenas. ¿Y por qué hablamos de bueno, virtuoso? Porque virtuoso es aquello que a la larga te va a traer paz, bienestar, tranquilidad. A corto plazo también, por supuesto. Muchas veces también a corto plazo ya te trae esa felicidad. Pero a la larga es una felicidad mucho más estable, duradera, que es lo que a fin de cuentas estamos necesitados de alcanzar. Así que para desarrollar ese esfuerzo, ese esfuerzo gozoso, necesitamos ponernos primero metas. Tener muy claro cuáles son nuestras metas, nuestros propósitos. Quiero ser buena persona, quiero salir del sufrimiento o quiero ser capaz de ser una persona, un ser perfecto con cualidades, capaz de ayudar de manera perfecta a todos los seres. Bueno, esas son nuestras metas, pero también hay que tener muy claro el camino gradual que nos lleva a esas metas. Porque cuando nosotros vemos, uh, hay que hacer tantas meditaciones, o hay que hacer esto, o hay que tener ese nivel de logro, pues claro, obviamente ya nos va echando para atrás y ya viene el pensamiento de, uh, no sé si voy a poder y otra vez la pereza nos vence. Por eso necesitamos ese camino gradual. Bueno, esta es la meta maravillosa, con un montón de logros y cualidades, la perfección. Pero para llegar ahí, tuvisteis que haber pasado por este primer escalón, para luego el segundo, luego el tercero. Y eso es muy bueno tenerlo muy claro, porque ya sabes por dónde empezar. Y te vas a dar cuenta que el principio no está lejos de tu alcance. Porque la parte básica, por donde tenemos que comenzar es no crear negatividad. Cultivar la virtud. Esa es la enseñanza del Buda. Y ese es el principio. Y no solo para el principio, sino va en todo el camino hasta alcanzar el estado perfecto o la meta que estemos buscando. Y eso, honestamente, eso ya está en nuestras manos. Evitar acciones incorrectas, evitar acciones dañinas, crear virtud, crear ese bienestar, crear esa ayuda a los demás. Ese es el principio de vida y eso ya está en nuestras manos. Ahora, el siguiente ingrediente es creerlo. Creer en ello. Creer en que soy capaz de conseguirlo. Y ahí viene una parte que es muy importante para el budismo. La autoconfianza. Por eso nos hablan de tú tienes ese potencial búdico, tú tienes esas cualidades, esas condiciones para poder alcanzarlo. Tú puedes. Y es realmente creer que yo puedo conseguirlo. Creer en todo ese beneficio que puedo obtener. O ser mejor persona me va a hacer alguien más feliz, más tranquilo. Pero me va a sacar del sufrimiento y me va a dar la oportunidad de ayudar a otros. Creer en ello. Ver los beneficios. Y también ver los inconvenientes. Si no lo hago, pues me sigo hundiendo. Y sigo andando por la vida sin ningún sentido. Pero creerlo. Pero si además vemos que los animales también son capaces de hacer acciones increíblemente bondadosas. Yo como ser humano, con la inteligencia que tengo, ¿cómo no voy a ser capaz de hacerlo? Pero creer en nosotros mismos. ¿Podemos? Sí que podemos. Y cuando ya estamos convencidos de que yo puedo, esa autoconfianza está fuerte, es lo que va a dar la fuerza de voluntad. Puedo. Puedo. Y esa fuerza de voluntad es lo que te lleva a actuar. A practicar ya. A hacerlo. Y hay que recordar hacerlo con alegría. Que a veces cuesta mucho. Por eso necesitamos recordar de nuevo qué es lo que voy a ganar con ello. Qué beneficios me va a traer. Cómo esto está aportando bienestar a mí y a los demás. El volverlo a recordar, tenerlo presente cuando lo estoy haciendo, también ayuda a sentirme contenta y feliz de estarlo haciendo. Y es muy importante este ingrediente de la alegría al hacerlo. Porque tenemos que ser como esos niños. Los niños que cuando están jugando y están disfrutando tanto de su juego, ya es la hora de comer y no tienen hambre. Los llamas a comer no vienen porque están disfrutando de su juego. Incluso tienen ganas de ir al baño, pero se aguantan para terminar de jugar. Pues así debería ser. Cuando yo disfruto de algo, se me pasan las horas volando. Y cuando termino, ¡ay! Tanto tiempo y no te sientes cansado, te sientes feliz. Y es importante porque así vas a querer volverlo a repetir. Y volverlo a repetir. Y entre más veces lo vamos haciendo, se facilita. Se nos va facilitando, como todo en la vida. Al principio cuesta, pero luego lo vas haciendo, se va haciendo un hábito, se va haciendo parte de ti. A tal grado que no cuesta trabajo y disfrutas todavía más haciéndolo. Así que, ¿cómo ponerlo en práctica en nuestra vida? Pues a levantarse por la mañana, abrir los ojos y decir un día más. Un día más de vida. Un día más que tengo la oportunidad de ser buena persona, la oportunidad de desarrollar ese buen corazón. Un día más. Un día más que tengo todo para poder crear las causas de ser feliz. Y ya desde el momento en el cual, al levantarnos, nos ponemos esa motivación, pues voy a hacer lo mejor de mí, voy a ayudar a los demás, voy a ser una persona más bondadosa. Ya desde el momento en el cual establecemos esa motivación del día, es como si nos pusiéramos una armadura. Y ahí es donde viene lo que en filosofía budista llama el esfuerzo de la armadura. Y es verdad. Es porque ya desde el momento en que te pones esa motivación y te llenas de alegría, lo voy a hacer bien, venga. Ya, aunque no lo estés haciendo, todavía te estás levantando. Pero ya hay otra tinte que le estás poniendo en tu día. Ya, ya todo lo que haces, aunque sean cosas muy sencillas, aunque sean cosas que no tienen mayor relevancia, por estar acompañado de esa motivación, de ese deseo de ser mejor, de que sea por los demás y demás, pues ya le estás dando una connotación especial, una connotación virtuosa. Y haces de tu día a día, de tu momento a momento, realmente algo que te va acercando poco a poco, la verdad, poco a poco, pero me va acercando a mi propósito. Me va acercando. Porque esto es como dicen también, en los textos dice, es como el océano se va llenando de gotita en gotita. O si queremos pensar, ahora que estaba lloviendo, cuando tienes un cacharro grande, grande, y piensas, esto no se va a llenar con esa gotita de agua que va cayendo de la gotera, y te sorprende al ver que se llena. Pues así sucederá con nosotros. Nuestras cualidades de gotita en gotita, de acción virtuosa, que vamos acumulando durante nuestro día, durante nuestras vidas, pues llega a llenar un gran balde, un gran balde de virtud. Pero también hay que creer en ello, hay que estar convencido de ello. Y así pongo mi esfuerzo, y también pongo mi entusiasmo. Yo tengo un gran potencial, yo puedo conseguirlo, y voy a hacerlo. Y lo haces, y recuerda, hacerlo siempre con alegría. Porque así es más fácil, y así vamos disfrutando. Pero también es muy importante el descanso. Y ese es otro tipo de esfuerzo, el esfuerzo del descanso. Curiosamente se llama así. Es normal, es como cuando alguien está trabajando en una oficina, tiene sus vacaciones, es una obligación también tener sus vacaciones. Y si la empresa le da vacaciones, es con la finalidad de que el trabajador vuelva con más ganas, más ánimo, a seguir trabajando de manera más eficiente. En nuestro trabajo espiritual es igual. Necesitamos nuestros espacios de descanso, de dispersión, de escuchar música, de ver una peli. Hay momentos que lo necesitamos, y no la mente se cierra, se agobia. Y la alegría por hacer la virtud se vuelve escasa. Pero también otra cosa, sin distraernos. Es decir, cuando empezamos a hacer algo, terminar lo que hacemos. Porque si empezamos algo, lo dejamos a la mitad, nos metemos en otra cosa, lo dejamos a la mitad, al final nos frustramos porque no terminamos nada. Ni hacemos una cosa bien, ni la otra. Y por eso necesitamos tener esa claridad de, bueno, voy a empezar a hacer eso, terminarlo bien, y así puedo comenzar con lo otro. De esta manera, te quitas mucha frustración. Y así, sin frustración, pues puedes ir avanzando más. Y también, sin satisfacción. Es decir, darte cuenta de que, si lo haces con alegría, vas a quererlo repetir. Y querer hacer más, y querer hacer más. Y es este tipo de esfuerzo, sin sentirte satisfecho. Queriendo hacer más. Uh, ese, pero mañana voy a hacer más. Mañana voy a hacer más. Y ese es el tipo de satisfacción que también necesitamos. Y no olvidemos la satisfacción que no se desanima, porque sabe que puede. Y podemos. Por eso empecemos desde el nivel donde estamos. No pasa nada. Pero cosas que yo sé que puedo hacer para que alimenten esa creencia en mí mismo. También, cuando termina nuestro día, hay que hacer una revisión de cómo nos fue en el día. Y revisar todas las cosas que hicimos bien, que son muchísimas. Y es muy importante valorar lo bueno que hacemos. ¿Para qué? Para alegrarnos. Y sentirnos felices, y con el deseo de volverlo a repetir. Pero también, revisar los errores que cometemos. Para arrepentirnos. Sin castigarnos. Solo arrepentirnos. Con el objetivo de mejorar. Voy a corregirlo. Voy a mejorar. La próxima vez que se me presente, voy a hacerlo mejor. De esta manera, estamos poniendo el esfuerzo en nuestra vida. De esta manera, vencemos la pereza. Que solo nos deja estancados. Que no nos permite avanzar. A medida en la cual ponemos más esfuerzo en nuestra vida, ese esfuerzo a crear acciones que nos llevan a crecer, pues esa es la medida en la cual también se nos va facilitando y creando esas acciones. Y de manera natural, vamos creando más virtud, una conducta más bondadosa, y vamos siendo felices. Que ahí está el punto clave. Incluso de manera inmediata, a veces no hay que esperar mucho. La felicidad se nos viene enseguida. Decir, qué bien que lo hice, qué alegría. Y esa sensación de bienestar es muy grande. Y la necesitamos. Porque necesitamos ver ese bienestar, esa felicidad, y querernos acercar más a una felicidad todavía mayor. En conclusión, vencer a la pereza, porque eso nos estanca. Ver que somos capaces, sí que puedo, tenerlo muy muy claro, tener esa fortaleza, de aplicarse, aplicarse ya en ello, y esa aplicación, hacerlo disfrutándolo. De verdad, disfrutar de la buena conducta que hacemos, para que así, no nos sintamos satisfechos, y podamos querer repetir más y más. Y entonces, el propósito que nos ponemos, la meta, por muy alta que sea, la vamos a conseguir. Gracias al esfuerzo.